Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 15 de agosto del 2024, son las 7 con 15 minutos de la mañana y vamos con esta segunda parte, el día de ayer, y si no lo viste te dejo en la descripción el video empezamos con este documento que es el proceso de mejora continua, orientaciones para las escuelas de educación básica donde hablamos acerca de pues el marco legal, la presentación, las consideraciones sobre el proceso de mejora continua qué es el proceso de mejora continua, las características que tiene y a partir de este momento arrancamos con el tema de las fases del proceso de mejora continua el día de mañana, porque aquí hay una mezcla, ok, es importante esto, el día de mañana vemos los anexos pero al menos vámonos ahorita con todo lo que tenga que ver con las fases y ya complementamos mañana de todas maneras ya después uniré las tres partes del video para dejártelo en uno solo, ok fases del proceso de mejora continua, el proceso de mejora continua inicia con una lectura crítica acerca de las condiciones de la escuela en la que se identifican situaciones, problemas o necesidades que se quieren modificar seguido de una toma de decisiones sobre qué hacer para transformarlas se requiere la puesta en práctica de las acciones acordadas la revisión continua para saber qué se ha realizado, las dificultades presentadas lo que se debe corregir o ajustar para finalmente valorar los logros obtenidos a partir de ello se pueden considerar las siguientes fases y viene el esquema, ok recordemos antes de ver el esquema lo que dice en la parte de abajo estas fases no se presentan de manera lineal ni en un solo sentido al implementar un proceso de mejora continua pueden ocurrir cambios en las condiciones de la escuela en las características del contexto, en la propia comprensión que el colectivo docente tiene de este o en la política educativa entre otros lo cual hará necesario regresar a alguna fase anterior por ejemplo al diagnóstico y reevaluar las prioridades planteadas ahora si con este elemento partimos a este esquema nos dice, como pueden ver es un espinar como que va de lo más amplio a lo más bajo sin embargo ya vimos que esto no es lineal y que podemos regresar sin ningún problema pero tenemos primero una lectura de la realidad que nos piden que estemos haciendo de manera continua esta lectura de la realidad después genera un diagnóstico socioeducativo que habrá que estar revisando continuamente para generar la planeación o lo que llamamos programa de mejora continua ahorita estamos en el proceso para llegar a ese programa ok después de ahí viene la implementación hay que implementarlo, hay que darle seguimiento y evaluación esta implementación puede tener variaciones porque depende del seguimiento y la evaluación que hagamos podemos hacer adecuaciones y al final hacer una comunicación de avances y logros que esta comunicación puede ser constante hay que comunicar a la comunidad educativa estos avances y logros entonces bueno, ya vimos que entonces estas fases no se presentan de manera lineal ni en un solo sentido de la misma manera es posible que cuando se implementen las acciones se percaten que no funcionan en el sentido esperado y sea necesario ajustar con fines de análisis a continuación se detalla cada una de las fases del proceso de mejora continua vamos a revisar a detalle cada uno de estos elementos nada más la nota que viene aquí para garantizar que todas las personas responsables e involucradas en el proceso de mejora continua de la escuela conozcan la información que se recaba es conveniente que cada una de las fases del proceso se documente para que todas y todos tengan claro a dónde quieren llegar qué deben hacer cuándo hacerlo y cómo hacerlo bien pasamos a el primer elemento el diagnóstico socioeducativo de la escuela denominamos diagnóstico socioeducativo a la fase inicial del proceso de mejora continua que surge de la lectura de la realidad si partimos de que la realidad es entendida como el contexto que se vive ya sea oficial o educativo en un determinado lugar y tiempo pérez, sin fecha el diagnóstico tiene como propósito indagar sobre ella analizarla y examinarla la lectura de la realidad alude al ejercicio de problematización sobre las condiciones sociales culturales, geográficas, económicas y educativas en las que los colectivos docentes realizan su labor lo que implica además de la identificación de situaciones o problemas del contexto la posibilidad de mirarlos y cuestionarse cómo y por qué se ha dado dicha situación en otras palabras es llegar a reconocer las razones o las causas que las han originado esta mirada crítica es necesaria para analizar los ámbitos del diagnóstico socioeducativo dos notas la primera el diagnóstico socioeducativo es el punto de partida para el programa analítico y el programa de mejora continua para ambos elementos nos va a ayudar cada persona observa la realidad y la construye desde sus saberes, experiencias y conocimientos es en el diálogo con otras personas que nuestra comprensión de ellas se puede ampliar, profundizar o replantear de ahí la importancia del diálogo y la participación permanente ámbitos del diagnóstico socioeducativo de la escuela el diagnóstico socioeducativo implica revisar múltiples dimensiones de la realidad escolar el artículo 109 de la ley general de educación señala la importancia de analizar el avance de los planes y programas educativos la formación y prácticas docentes entre otros aspectos por su parte los programas de estudio para la educación preescolar primaria y secundaria programas sintéticos de las fases 2 a 6 señalan que para la construcción del programa analítico los colectivos docentes deben analizar las condiciones académicas, familiares, sociales, educativas de estudiantes, docentes y escuela con la finalidad de definir situaciones, problemas que puedan ser relevantes para trabajar los contenidos de enseñanza CEP 2023 no se trata de hacer dos diagnósticos sino de integrar la información que se obtiene de la lectura de la realidad y tomar decisiones en dos campos de acción que se relacionan y complementan el primero tiene que ver con la contextualización de los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje PDA y el segundo con la gestión de la escuela para los propósitos de este documento a todas las dimensiones que la escuela analiza en su lectura de la realidad y que concreten el diagnóstico socioeducativo los denominaremos ámbitos esto es importante entonces los ámbitos van a ser las dimensiones que la escuela analiza en su lectura de la realidad y que concreten el diagnóstico socioeducativo ok los ámbitos son referentes que permiten ubicar los aspectos sociales culturales, pedagógicos, organizativos administrativos y de gestión que requieren la intervención de los actores de la comunidad escolar y de acciones específicas para su mejor aquí hay una nota la ley general de educación en su artículo 109 establece que el programa de mejora continua contemplará de manera a integrar la infraestructura el equipamiento el avance de los planes y programas educativos la formación y prácticas docentes la carga administrativa la asistencia de los educandos el aprovechamiento académico el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales bien el esquema 2 diagnóstico socioeducativo de la escuela muestra algunos ámbitos que pueden ser considerados para iniciar el diálogo y la reflexión pero que la escuela puede seleccionar ampliar, modificar o adaptar a sus necesidades y condiciones la intención es que analice aquellos que afectan positiva o negativamente la consecución de sus propósitos y en los que tenga posibilidad de intervención repito y en los que tenga posibilidad de intervención porque de pronto imagínense conflictos sociales que podemos hacer en los conflictos sociales a nivel nacional o internacional por eso es importante hacer esta revisión y este análisis ok vamos a ver el esquema 2 diagnóstico socioeducativo de la escuela vamos a revisar en este esquema según el escenario cuáles son los ámbitos que se encuentra sin embargo dicho ámbito puede estar relacionado con más de un escenario ok el escenario está el escenario del aula el escenario escolar el escenario comunitario y el contexto regional nacional e internacional dentro de estos escenarios ok estos ámbitos podrán estar tanto en el aula como en la escuela en la escuela como en lo comunitario o sea pueden estar mezclados no necesariamente pertenecen automáticamente en un ámbito eso es interesante a revisar en el aula encontramos los usos de libros de texto gratuito las condiciones familiares de los estudiantes las prácticas docente los avances en planes y programas la asistencia de alumnos aprovechamiento académico estrategias de diagnóstico el programa analítico la convivencia escolar dentro del escolar que también está la convivencia escolar ¿no? la carga administrativa el funcionamiento del consejo técnico las culturas originarias que se salen un poquito a lo comunitario la infraestructura la atención a estudiantes con discapacidad el desempeño de las autoridades educativas el acceso a las tecnologías de información y comunicación las condiciones personales de los docentes la salud socioemocional de docentes las formas de violencia que también tienen con comunitario la formación docente la participación de los padres de familia la salud socioemocional de los estudiantes la convivencia comunitaria el equipamiento dentro del comunitario actividades económicas las tradiciones los medios de transporte y comunicación la infraestructura pública y privada las condiciones geográficas y ambientales la migración las actividades recreativas otros aspectos culturales relevantes los saberes comunitarios los servicios públicos dentro del contexto regional, nacional e internacional los derechos humanos las situaciones nacionales relevantes la política nacional la migración las situaciones internacionales relevantes los conflictos armados la política internacional los conflictos sociales y puede haber mucho más el objetivo es que abonemos a estos ámbitos según la lectura de nuestra realidad y según el escenario al analizar los ámbitos es importante observar las relaciones entre ellos y no verlos de manera fragmentada o acotada por ejemplo el ámbito avance en el plan y los programas educativos puede relacionarse con el de formación y prácticas docentes entre otras articulaciones posibles ¿cómo realizar el diagnóstico socioeducativo de la escuela? una vía para realizar el diagnóstico socioeducativo de las escuelas es la que se sugiere a continuación ubicar los ámbitos que son relevantes para que la escuela dé cuenta de su realidad en los escenarios de aula escuela y comunidad analizar todos los ámbitos podría resultar una tarea muy compleja por ello se sugiere hacer una primera selección para valorar su relevancia y determinar cuáles considerarán por otro lado también es importante no dejar fuera ámbitos que son sustantivos por lo que al elegir conviene hacerse las siguientes preguntas para el programa analítico los ámbitos seleccionados nos permitirán identificar saberes situaciones temas problemas acontecimientos características del contexto que puedan ser aprovechadas para contextualizar los contenidos y los procesos de desarrollo y aprendizaje si no es así ¿qué otros ámbitos convendría considerar? para el programa de mejora continua los ámbitos seleccionados nos permitirán conocer las condiciones de la escuela las situaciones que afectan el aprendizaje y desarrollo integral de nuestros estudiantes ¿es necesario considerar otros ámbitos? nota en los programas de estudio para la educación preescolar primera y secundaria programas sintéticos de la fase 2 a 6 que se supone que ya no lo iban a usar pero bueno así como un libro sin recetas para la maestra y el maestro fase 3 se brindan orientaciones para realizar la lectura de la realidad que posibilite construir el programa analítico de la escuela analizar los ámbitos seleccionados es recomendable formular preguntas que les lleven a conocer la situación de la escuela en cada ámbito en el anexo 1 se presenta el ejemplo del análisis de dos ámbitos es importante que estos no se usen como una guía que se deben seguir de principio a fin cada colectivo puede construir sus propios ejercicios desde sus saberes experiencias y conocimiento vamos a revisar rápidamente el anexo 1 para ver más o menos cómo lo manejan aquí ese ejemplo recuerden que esto vamos a profundizar de lleno en otro momento miren aquí está anexo 1 y vienen algunas preguntas como detonantes ¿no? ¿qué aspectos vamos a analizar? ¿qué preguntas nos permiten conocer la situación de la escuela en ese ámbito? ¿y qué fuentes de información nos pueden servir? y aquí ya viene el conocimiento del plan de estudio la construcción del programa analítico la metodología por proyectos la planeación didáctica y bueno son varios elementos que consideran ¿bien? esto ya lo revisaremos a detalle en un próximo video promesa recabar la información necesaria los colectivos docentes conocen algunas condiciones situaciones o problemas de su escuela sin embargo al analizar los ámbitos podrían identificar que tienen información parcial o imprecisa o que perciben de forma diferente el problema y requieren información más específica que les ayude a comprenderlo e identificar la mejor manera de entenderlo nota la escuela genera cotidianamente mucha información que pueden recuperar en los casos en donde esta no resulte suficiente pueden decidir cómo obtenerla considerando el tiempo y los recursos disponibles esto no debe de quedar de un día para otro esto está en construcción en la fase intensiva del consejo técnico escolar es importante decidir las fuentes de información que pueden dar cuenta de la situación de su escuela en los ámbitos que van a analizar los instrumentos que se requieren los actores a quienes van a consultar y el tiempo que requieren para recabar la información integrar una narrativa que dé cuenta de la situación de la escuela condiciones del contexto condiciones del aprendizaje de las y los estudiantes situaciones relevantes para la enseñanza y la gestión entre otros analizar dicha narrativa para identificar las problemáticas que requieren ser atendidas o que se desean transformar así como las que puedan ser aprovechadas para contextualizar los contenidos y los PDA priorizar las problemáticas identificadas esto es lo más importante priorizar las problemáticas identificadas seguramente la lista será larga pero es necesario delimitar las que puedan ser atendidas por la escuela como parte de su programa de mejora continua por otro lado también es importante que las situaciones temas problemas acontecimientos o características que hayan identificado para contextualizar los contenidos y PDA se prioricen considerando las que sean más relevantes para su comunidad las que sean más relevantes porque de pronto salía cierta persona a decir es que deben ser tres por ámbito o tres por escenario no es cierto las que consideren más relevantes si son cuatro son cuatro punto no le busquemos más bien hay dos notas la primera nos dice las fuentes de información pueden ser diversas registro de asistencia cuestionarios bitácoras entrevistas cuadernos sistemas de información entre otras y los talleres las asambleas reuniones conversaciones informales u otros espacios de diálogo el buzón escolar las entrevistas o los cuestionarios pueden ser de utilidad para conocer las necesidades o problemáticas que los actores educativos identifican para el ejercicio de priorización de problemáticas a ser atendidas en el programa de mejora continua se sugiere analizar lo siguiente y nos ponen un esquema ok que dice priorización de problemáticas lo manejan en tres aspectos el primero las escuelas pueden atender la problemática con los recursos con los que cuenta es de su ámbito de competencia por ejemplo la falta de alumbrado público en las inmediaciones del plantel no es algo que puedan resolver la escuela y aunque podría solicitar a la autoridad competente realizar los arreglos necesarios esta tarea no es de su atribución en cambio la necesidad de aprovechar los libros con los que cuenta si es una responsabilidad de la escuela y puede ser atendida por esta siguiente pregunta la problemática requiere de una planeación con objetivos metas y acciones a mediano y largo plazo una problemática cuya atención debe ser inmediata por ejemplo una fuga de agua en los sanitarios no requiere un programa de trabajo por el contrario debe ser atendida a la brevedad mientras que la necesidad de formación docente sobre evaluación formativa requiere un trabajo que involucra varios procesos y actores así como definir objetivos metas y acciones se las cambio porque siempre hablamos de evaluación inteligencia artificial como apoyo para el docente tercer pregunta o tercer elemento la problemática afecta el aprendizaje y desarrollo integral de las y los estudiantes afecta sus trayectorias educativas podría incrementar el abandono escolar la escuela enfrenta problemáticas diversas es necesario priorizar la atención de aquellas que inciden de manera más directa en los procesos de desarrollo de aprendizaje de las niñas niños o adolescentes hay una nota dice recuerden que el proceso de mejora continua es progresivo y gradual cuando se han mejorado las condiciones problemáticas que se habían priorizado se pueden abordar otras que les permiten seguir avanzando decidir que atender es un paso fundamental entre más problemáticas se elijan habrá que dividir los esfuerzos en múltiples tareas o sobrecargarse de actividades lo que será difícil de manejar y generar que lo que se plantea se posponga y no se logren resultados genuinos por lo que no es necesario ni conveniente atender una problemática por cada ámbito comité de planeación y evaluación fase diagnóstico socioeducativo de la escuela en esta fase es importante que el comité promueva que se recuperen todas las voces estudiantes familias docentes y directivos entre otros actores involucrados en la educación apoye la integración de la información obtenida coordine la reflexión y análisis para la priorización de problemáticas dé a conocer a toda la comunidad las problemáticas que se atenderán esto permite tener una mirada compartida con respecto a lo que es necesario mejorar pasamos a la siguiente fase planeación una vez que se han determinado cuáles son las problemáticas que requieren ser atendidas es momento de planear lo que se va a hacer para propiciar el cambio la planeación es el camino que seguirá el colectivo para avanzar en su propósito de ofrecer una educación que promueva el desarrollo integral de sus educandos el propósito de esta fase es que el colectivo coordinado por el comité de planeación y evaluación defina los objetivos metas y acciones para atender a las problemáticas que han priorizado y conforman el programa de mejora continuo el cual uno es un documento que marca el rumbo a seguir para que el colectivo y la comunidad escolar conozca qué se hará cómo lo harán y quiénes intervendrán dos es una herramienta de gestión escolar en la cual se expresan las voluntades experiencias y expectativas compartidas del colectivo docente y de la comunidad escolar sobre la escuela que desean orienta las acciones que de manera colaborativa realizará la escuela tres organiza y articula los recursos disponibles para lograr lo que se propongan cambiar o mejorar cuatro surge del compromiso de toda la comunidad escolar para impulsar la mejora y no para responder a la solicitud de alguna autoridad o instancia externa cinco si es solicitado por alguna autoridad debe ser sólo con fines de acompañamiento no es un documento de carga administrativa es un documento vivo para la escuela no para la autoridad así que autoridades estatales entiendan hay dos notas aquí que debemos de leer y dice en esta fase no se planean las actividades cotidianas o las acciones para resolver problemas inmediatos siguiente nota el programa el programa de mejora continua no es un formato que se elabore con fines administrativos es un documento de trabajo que surge desde en y para la escuela por lo que no estará sujeto a proceso de control administrativo viene en el acuerdo 050424 que es del consejo técnico artículo 25 para que lo entienda la autoridad estatal es un documento de la escuela para la escuela y que nació en la escuela en el anexo 2 se dan algunas recomendaciones para diseñar los objetivos las metas y acciones del programa de mejora continua en ello se define qué se quiere lograr cómo lo harán y quién lo realizará bien vamos a revisar rápidamente el anexo 2 a ver vamos aquí ahí está en la página 26 aquí podemos ver estos aspectos ok son de manera muy general no te da un ejemplo tan tan claro ok bien regresamos de todas maneras repito esto lo trabajaremos este el día de mañana que va a ser el comité de planeación y evaluación en la fase de planeación en esta fase el comité de planeación y evaluación contribuye a coordinar el diálogo en torno al planteamiento de los objetivos metas y acciones registrar los objetivos metas y acciones que se hayan acordado para conformar el programa de mejora continua dar a conocer a toda la comunidad escolar el programa de mejora continua vincular a la comunidad a madres padres de familia o tutores en los objetivos y las metas que se establecieron definiendo las acciones en las que se solicitará su colaboración para favorecer la corresponsabilidad en el aprendizaje de niñas niños y adolescentes determinar el momento tiempo y forma de presentar al comité escolar de administración participativa o equivalente las necesidades en materia de infraestructura y equipamiento identificadas en el diagnóstico socioeducativo de la escuela a fin de que éste las considere en el cumplimiento de sus funciones bien pasamos a la tercera fase que es la implementación una vez que se han identificado los objetivos las metas y acciones corresponde implementarlas es decir poner en marcha los compromisos establecidos para la mejora una implementación apropiada implica que las acciones se realicen según lo planeado sin embargo en el proceso pueden modificarse o ajustarse a partir de los resultados que se vayan obteniendo debe tomarse en cuenta como en toda planeación que habrá acciones que no se desarrollen de acuerdo con lo establecido ya sea por los tiempos la disponibilidad de recursos la participación de los actores involucrados entre otros aspectos para dar cuenta de cómo se ha avanzado en la implementación de las acciones y metas es necesario realizar el seguimiento y la evaluación de lo implementado en relación con lo planeado en esta fase de implementación el comité promueve que toda la comunidad conozca los objetivos metas y acciones que se llevarán a cabo el programa de mejora continua los involucrados directamente en las acciones planteadas conozcan las fechas en que deben realizarse y las evidencias que dan cuenta de ello pasamos a la siguiente el seguimiento y evaluación el proceso de mejora requiere de momentos y espacios determinados para analizar las decisiones que se tomaron y mirar si se debe continuar con lo planeado hacer ajustes o tomar nuevas decisiones se requiere de un seguimiento para reconocer la brecha entre lo planeado y lo que realmente se implementa así como la evaluación para identificar si los resultados son o no los esperados reflexionar sobre ello y tomar decisiones al respecto el seguimiento y la evaluación tiene diferentes intenciones pero articuladas se realizan en distintos tiempos del ciclo escolar y se requiere de responsables e insumos para ello incluyendo los indicadores o evidencias que se establecieron en las metas recuerden que en el programa de mejora continua pueden incluir la información sobre los periodos en que van a revisar sus avances y la forma en que verificarán los logros es decir el seguimiento debe responder las siguientes preguntas ¿cuándo lo realizaremos? ¿cómo sabemos que hemos cumplido la acción o meta? ¿cuánto hemos avanzado? es importante tener presente que realizar el seguimiento y la evaluación no significa adicionar acciones a lo ya planeado la mejor manera de saber si una meta o acción tiene avance o se ha alcanzado es que estén concebidas correctamente desde su formulación porque en sí mismas al ser revisadas podrán responder al qué y cuándo se hizo quién o quiénes lo hicieron y cómo y qué se ha logrado básicamente que responda esas preguntas el seguimiento el seguimiento es clave ya que la información que ofrece permite establecer si la implementación de las acciones está contribuyendo al logro de las metas y los objetivos por tal motivo se recomienda que sea sencillo y cuente con evidencias concretas para definirlo consideren lo siguiente todas las acciones planteadas tendrán un responsable de implementación que será también el encargado de proporcionar la información al comité de planeación y evaluación para el seguimiento para cada una de las acciones deberá revisarse el cumplimiento de los plazos la correcta utilización de los recursos asignados y los avances logrados definir los momentos del ciclo escolar en los que se realizarán las revisiones de los avances el seguimiento deberá concluir con una valoración global evaluación del grado de implementación de lo definido en el programa de mejora continua para determinar los logros alcanzados lo que falta y saber cómo continuar con el proceso de mejora la información que aporta el seguimiento solamente tendrá sentido si se le da un uso pertinente y oportuno ya sea para continuar o redirigir las acciones comprendidas así como para utilizar la información como referente para futuras actividades aquí tienen tres notas la primera en el proceso de mejora continua entendemos el seguimiento como el monitoreo y acompañamiento sistemático y periódico de la ejecución de las acciones para conocer el avance de las metas y la consecución de los objetivos planteados con el fin de detectar oportunidades deficiencias obstáculos o necesidades de ajuste universidad técnica de cotopaxi sin fecha los momentos en que se dará seguimiento al proceso de mejora son idóneos para ajustar algunas actividades que no produjeron resultados esperados y modificar o eliminar aquellas que no estén permitiendo alcanzar las metas y los objetivos propuestos o bien tomar nuevas decisiones las sesiones del consejo técnico son espacios ideales para analizar los avances en las acciones y en las metas tendrá que hacer una revisión en cada sesión del consejo técnico puede ser puede ser cada dos sesiones ustedes lo pueden decidir la evaluación la evaluación final que se realice tiene el carácter tanto de diagnóstico como de ejercicio analítico reflexivo que promueva la retroalimentación para seguir impulsando el proceso de mejora de una manera más informada permite conocer el curso seguido la medida en que se acercó o alejó de lo planeado las nuevas necesidades surgidas los aspectos que se han logrado mejorar entre otras cuestiones una evaluación planificada permite que el colectivo docente dialogue y analice los logros obtenidos lo que no resultó las experiencias favorables los errores y todos aquellos factores que deberán ser considerados para este proceso permanente que les permita seguir adelante partiendo de lo logrado y no de cero reconstruyendo su programa de mejora continua a partir de lo alcanzado y de la realidad actual la valoración del logro de los objetivos se hace a través de las metas y no de las acciones las metas se evalúan a través de los indicadores que se han establecido no solamente verificando si se llevaron a cabo sino también a través de las evidencias que den cuenta de lo que se alcanzó es necesario tener presente que el proceso está encaminado a mejorar la educación que ofrece la escuela por lo que es importante que se comunique periódicamente a la comunidad escolar los resultados logros y desafíos que deben abordar y fortalecer en esta fase de seguimiento y evaluación el comité contribuye a recoger la información y tenerla disponible para el momento de análisis y evaluación verificar que las acciones planeadas se hayan realizado en tiempo y forma dirigir el diálogo en los momentos que se establezcan para la revisión de los ajustes del programa de mejora continua y realizar los ajustes necesarios hacer el balance final de los logros alcanzados y presentarlos al colectivo docente para la toma de decisiones y por último la última fase comunicación de avances y logros uno de los elementos del proceso de mejora continua es su carácter participativo porque requiere del involucramiento de toda la comunidad escolar desde la etapa del diagnóstico socioeducativo su corresponsabilidad para llevar a cabo las acciones que permitan alcanzar las metas de la escuela así como su retroalimentación durante el seguimiento y la evaluación para valorar qué tanto se han alcanzado los objetivos que formularon en concordancia con lo anterior comunicar los resultados de las decisiones acordadas e implementadas trasciende la idea de sólo informar datos es un acto de confianza respeto reconocimiento y valoración mutuos de las y los integrantes de la comunidad y fortalece a su vez los vínculos de convivencia y el sentido de pertenencia de todas y todos con su escuela la comunicación de avances y logros se puede realizar en periodos o momentos definidos por el colectivo docente para ello es importante recuperar la información que los sustente y decidir las maneras de comunicarlos de acuerdo con los medios y recursos con los que cuenta la escuela así como atendiendo a las prácticas culturales de la comunicación en las que se inserta puede ser en el periódico mural un periódico mural que sea en la entrada de la escuela y puede ser al final de cada periodo ustedes lo deciden comunicar los avances y logros a la comunidad escolar invita sin perder el carácter formal a la creatividad para optimizar o crear medios y recursos para que todas y todos sus integrantes incluyendo a la comunidad local conozcan los logros de la escuela este ejercicio está muy lejos de la concepción de carga administrativa la supera y la transforma en una oportunidad de reconstruir o crear vínculos más estrechos al interior de la comunidad escolar y con el entorno que le circunda miren otra forma también de comunicar que esto regularmente no lo hacen o no se está haciendo yo tengo un canal un canal de whatsapp ya casi todos la cep tiene un canal de whatsapp este muchos estados tiene el canal en el canal de whatsapp que ahí me pueden seguir ustedes como escuela suben la información hay un responsable se sube al canal y solamente los padres de familia podrán revisar la información no pueden escribir no pueden mandar mensajes nada aquí solamente comunicamos a los padres de familia de nuestra escuela si alguien más entra a nuestro canal pues encontrar esa información de estos avances y logros que hemos hecho pues también es una opción utilizar las nuevas tecnologías y hacer uso del whatsapp bien la nota que dice aquí existen diversos instrumentos y estrategias que pueden ser utilizados para este ejercicio además de los informes escritos o asambleas que se realizan para ello por ejemplo redes sociales formales de la escuela lo que les decía muros de expresión artística cartas de reconocimiento del logro también un boletín o periódico escolar o el periódico mural hay personas que están utilizando una revista digital también puede ser buena opción el comité de planeación y evaluación en esta fase de comunicación de avances y logros contribuye a integrar la información con respecto a los logros alcanzados en las metas y los objetivos planteados coordinar el diálogo con el colectivo para acordar la forma y el momento de comunicarlo a la comunidad escolar y presentar a la comunidad escolar los logros alcanzados bien pues hasta aquí la segunda parte maestras y maestros de este documento del proceso de mejora continua para lograr construir el programa de mejora continua el día de mañana revisamos y analizamos estos anexos estos ejemplos que nos da la autoridad ok y también porque no pues la construcción de uno este de cada una de nuestra comunidad a lo mejor la construcción de un programa de mejora continua de soy docente o los elementos que puede tener para poderlo compartir con cada uno de ustedes recuerden esto no nace de compartir ejemplos nace de lo que ustedes viven como escuela nadie se los va a evaluar es algo que ustedes van a utilizar y que tiene que ser útil para la escuela les agradezco por haber visto este vídeo suscríbanse a este canal de youtube si les gusta como leo ah no es cierto suscríbanse compartan dejen su pulgar arriba y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye muchas gracias por haber visto este vídeo recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nada más ve a la campana y ponle todas que no se te olvide darle like al vídeo compartir y dejar algún comentario asimismo te invito a mis otros dos canales que es matevlogs y jamesvlogs y te dejo con las recomendaciones de estos vídeos cuídate mucho bye y